Se jugó el primer episodio de los cuartos de final entre Chivas y Toluca, Guadalajara obtiene la ventaja por un gol y parece que la serie queda abierta, sin embargo la polémica como siempre tuvo que existir y en este caso por parte del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara para muchos como el perjudicado, pero más allá de eso, más allá de hablar si el equipo lo perjudicaron o no, si estuvo bien marcado o no, es momento de hablar de la incongruencia y hasta del cinismo que hoy más que nunca existe en la Liga MX, que las manos valen o no valen según el equipo y que vaya que si quieren polémica aquí la van a tener y lo platicamos en Agustín Futbol News. Agustín Futbol News 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 ¡Gracias!